Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas Lluvia, su lluvia, su lluvia me están papando Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo Y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo Y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero Lluvia, su lluvia, su lluvia me está papando Lluvia, su lluvia, su lluvia me está papando Lluvia, su lluvia, su lluvia me está papando 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 Lluvia, su lluvia me está papando